J.M.T. legendario John Idle, come on De esta manera entonces evítense inconvenientes, que el tránsito retire sus vehículos en una grúa y vaya y ubíquelo en un parqueadero autorizado En su prueba individual con el número 11, J.M.T. legendario, con 39 meses de edad y con un registro certificado de asesilla Es un hijo de prenegado de las leñetas y serenata de las Aguadas Prodigio de María Rosa, su abuelo materno Criador, Pablo Felipe Calle Norella Su propietario, Juan Camilo Norella Ejemplar que pasa en Pesebrera, San Juan, Caldas, Santiago y Amota John Jairo, tomó mesa Con el número 11, J.M.T. legendario Ya ven estas pistas en la prequisa, San J.M.T. el gran campeón ¡Pesebrato de la Antrocha y el ganos de Colombia! ¡Oh, ya! 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 Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!